Solus es una distribución de Linux independiente que está enfocada a las computadoras personales, para el trabajo en el hogar y en la oficina. También trae soporte y preconfiguraciones para gamers, con Lutrix y Steam. Tiene cuatro escritorios preconfigurados, MATE, KDE, Plasma, Genome y Budgie, que es su escritorio principal desarrollado precisamente por los creadores de Solus. Para descargarlo lo puedo hacer por torrent o por descarga directa. La descarga directa a veces falla como en este caso, así que lo intento de nuevo por torrent. ¡Cantiga! Primero se descarga un archivo .torrent muy pequeño y este archivo lo abro luego con Transmission, que es el encargado realmente de la descarga. Terminada esta descarga siempre es mejor verificar la imagen ISO. Lo hago con SHA-256. Lo hago con SHA-256. Debe coincidir con el archivo de texto que se descarga de la página web. Creación de la máquina virtual. Estoy en VirtualBox 6.1. En Tipo y versión selecciono otro Linux a 64 bits. De memoria RAM asigno 2 GB, aunque según las especificaciones se necesitan por lo menos 4 GB. Y para el disco duro asigno 20 GB de un tamaño fijo para que el desempeño de la máquina virtual sea un poco mejor. Hago una configuración adicional a esta máquina virtual. Lo primero es quitar el disquete y habilitar el sistema EFI. Asigno dos procesadores de los cuatro procesadores que tiene mi equipo realmente. Y dejo la memoria de video al máximo. Inicio mi máquina virtual seleccionando la imagen ISO de Solus Linux. Inicio mi máquina virtual seleccionando la imagen ISO de Solus Linux. En un primer intento la pantalla queda completamente negra y el sistema no responde. Apago y hago un cambio en el controlador gráfico. Ahora si arrancamos nuevamente con Solus Linux 4.3. Lo primero es ajustar la resolución de la pantalla. Y para empezar la instalación seleccionamos el idioma en español. Normalmente el instalador debería cambiar al idioma español, pero aquí no lo ha hecho. Selecciono el teclado en español, tampoco veo teclado latino. Y la ubicación o zona horaria. Dejo que la instaladora haga la partición del disco duro en forma automática. También se podría utilizar LVM, que es el gestor de volúmenes lógicos. Asigno un nombre al equipo y como se configuró una máquina con EFI, es necesario crear una partición ESP para el arranque del sistema. Y también se puede utilizar LVM. Luego llenamos los datos del usuario que va a tener privilegios de administrador. Un resumen de las opciones o configuraciones que acabamos de seleccionar. Y empieza la instalación que toma unos 15 minutos en VirtualBox. Pero ahora mismo le делen los datos de la planificación. ¡Cuidado! ¿Verdad! Y aquí está Solus Linux 4.3 con el entorno de escritorio Puji. Como es una distribución de Linux independiente, los comandos para actualizar e instalar son diferentes. Independientes que no está basada ni en Debian, ni en Ubuntu, ni en Arch, ni en ninguna. Para actualizar el sistema doy sudo EOPKG Upgrade. Para buscar una aplicación doy sudo EOPKG Info. Y para instalar la sudo EOPKG Install. El NeoFetch que no puede faltar con el resumen del sistema. Tengo un kernel 5.13, escritorio Puji 10.5.3 y un consumo inicial de 658 MB de memoria RAM.